¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Estamos en Don't Starve Together. Voy a empezar una serie con mi hermana de 10 años y esta vez quiero tomármela muy en serio. Ya tenía yo una serie de Don't Starve porque si buscáis Don't Starve Only Indies o Don't Starve en mi canal, veis que hace tiempo empecé una serie, llegué hasta finales del invierno, creo, o principios de la primavera y lo dejé, me parece. No sé si fue que me aburrí porque jugaba solo, no me acuerdo, ¿vale? Pero no me lo tomé muy en serio. Quiero empezar una nueva serie, Together, ¿vale? Con todo lo que han puesto nuevo y pues en compañía. En principio seguramente lo haga con Shuts nada más, luego quizás sea una más gente, no lo sé, me encantaría, me gustaría jugar con gente que sabe del juego para poder avanzar lo máximo posible. Porque yo es que no tengo mucha experiencia, ¿vale? Yo tengo experiencia en el otoño, tengo experiencia en el invierno y tengo cierta experiencia en la primavera y el verano poquito. Primavera y verano muy poco. Así que me falta mucho para aprender este juego. En las cuevas casi no he estado nada y en las islas pues menos todavía. Así que nada, pues una serie bastante sencillita, bastante modesta, posiblemente muramos mil veces. Pero le he metido mods, ¿vale? Tenemos 31 mods. Primero, os cuento, tenemos un mod de bibliotecas, ¿vale? De, pues, necesario, complementos. Autodore, las puertas se abren automáticamente, la vida se ajusta, la cantidad de jugadores que hay en la partida, eso está muy bien. Be nice, que te permite recoger miel de los paneles de abejas. Si tienes el casco de apicultor para que no te ataquen, está muy bien eso. Craftear desde el cofre, quiere decir que si tienes objetos en tus cofres, mientras crafteas algo cerca, los puedes recoger de ahí automáticamente, está bastante guay, ¿vale? El rango de ataque para gente malarta como yo me parece súper necesario, poder ver el rango de ataque de los enemigos. Cuando mueres no dropeas nada porque es un puto coñazo. Advanced farming, bueno, esto es como una especie de granjita, ¿vale? Individual, que puedes ir, craftear y utilizarla tanto en invierno como en otoño. Perdón, en invierno, en otoño no, en otoño evidentemente. Y puedes cosechar en ella, está muy guapa, ¿vale? Además hace... ¿Qué más hacía? No sé si hacías algo para que creciera más rápido. Bueno, que puedes cosechar en invierno, está bastante guapa. El storm seller, que es como un almacén, pide un montón de recursos y te permite almacenar un montón de cosas para multiplayer. Está muy bien. Esto aumenta la durabilidad de las herramientas para que eso te rompa con tres golpes. Indicadores de los personajes en el mapa. Dos slots más de equipamiento. El de la mochila y esto creo que era un... ¿Qué coño era esto, gente? No me acuerdo, son dos slots más, ¿vale? El valor de la comida, de las cosas que crafteas, que te dice, pues, los valores que te dan. Pues esto es también para ver a los jugadores en el mapa grande, la vida de los enemigos, el mod de Hollow Knight. Posiblemente yo empiece la partida con Hollow Knight, ¿vale? Quiero probar este mod, quiero probar este personaje. Voy a jugar con él o con Weber, no lo sé todavía. Bueno, espérate, no, creo que ya empecé con él. Creo que voy a jugar con Hollow Knight, ¿vale? Weber está muy bien, lo han actualizado. How to attack, ¿vale? Que esto te avisa cuando vienen los perros. Esto que aumenta el stack de los objetos. Te permite tener hasta 99. Las tiendas de campaña se pueden usar de forma infinita para dormir y recuperar sanity y demás. El juego en español. ¿Las mandrágoras respawnean? No, voy a quitarlo. Vale, los alimentos en las neveras no perecen. La piedra térmica no se rompe. Esto que fertilices una vez cada cosa, ¿vale? Para que no estés tirando ahí todo el estiergo que consigas. Coge rápido las cosas. Quick pick está muy bien. Una barra de vida para los enemigos. Que las trampas se reseten cuando pican algo. Que los árboles suelten más troncos. Que los muros se regeneren. Que los hoyos estos, los agujeros de gusano, estén diferenciados en el mapa. Y que puedas respawnear en tu esqueleto. Vale, ¿qué pasa? Mucha gente va a decir, hostia, pero es que si resucitas así de la nada. Y si no pierdes nada al morir, pierde la gracia. A ver, resucitar tiene su penalización de vida. Y también os digo, si ponemos, si hacemos una serie en la que al morir perdamos y volver a empezar. Se va a hacer muy tedioso. ¿Por qué? Porque ni Shad ni yo tenemos una experiencia completa en Don't Starve. Nos gustaría jugar bastante. Nos gustaría avanzar mucho. Nos gustaría desarrollar bastante pues cada una de las estaciones. Matar voces, todo eso. Y si hacemos una serie en la que al morir los dos perdamos, vamos a estar reiniciándola todo el rato. ¿Vale? Además hay cosas pues que para gente novata como yo y como ella, pues nos viene bien. ¿Vale? El stack, los slots, las tiendas estas de poder dormir, de que la comida no se pudra en la nevera. En fin, son cosas que oye, hacen más sencilla la experiencia. Pero también nos hacen más cómodos a nosotros que somos putos novatos de mierda. Así que nada, voy a empezar el mundo. Voy a jugar con el Hollow Knight. ¿Cómo? Algunos de esta partida guardados están deshabitados, lo que podría ser el problema es continuar. Bueno, espérate. Guardar cambios. Canework, bobo qué. Hola, Shads. Ay, qué susto. Creo que yo tengo que crear un mundo nuevo porque he quitado uno de los mods. Y creo que da error si lo inicio, si lo quito ahora. Sí, no sé. ¿Tú verás? Lo que no sé si es jugar con el Hollow Knight o jugar con Weber. ¿Tú cuál vas a jugar? ¿Vas con Abigail? No sé, porque siempre me cojo a Wendy, que es Wendy. Esa, Wendy. Es que yo no sé si Weber o el Hollow Knight. Como tú quieras. Si tú te coges a Weber, yo me cojo a Wendy. No, voy a jugar con el Hollow Knight. Si luego le hacemos otra, le daré con Weber. O se lo dejo a otra persona que juega. Eh... Sí, si quieres. Pero recuerda que Weber no puede estar cerca de los NPCs. Le atacan. Es un monstruo. Es verdad. Los cerdos te van a atacar. Pero puedes tener ejército de arañas, que está de puta madre. No sé, como quieras. Si quieres que nos hagamos la base cerca de los cerdos, pues me cojo a Wendy. Yo que tú jugaría con lo que sabes jugar, eh. Que es Abigail. O sea, con Wendy, coño. Venga, a ver. Bueno, que sé jugar. Ya. Lanzando servidor. Esto igual tarda un poquito, eh. Otoño, día uno. Bosques y cuevas. He puesto cuevas, evidentemente. Hay que bajar las cuevas en algún momento. Ya. Para pasar el verano, las cuevas es lo mejor, eh. Y el invierno, ¿no? No me acuerdo. Si el invierno también te protegía del frío en las cuevas. Sé que del calor sí te protege en las cuevas. Hermanos, vas a lanzar el servidor hoy. A ver, dice... Está lanzando... Conectándote. Let's go. Ahí, let's go. Mira si puedes entrar. Sí. Debería aparecerte, ¿te sale? Sí, sí. Nice. Cuño. Me cago algo. Bueno, pues estaba explicando que los mods que tenemos de resurrección y de las herramientas y tales, porque somos putos malos, ¿sabes? Que igual no es plan estar media hora muriendo y resucitando y volviendo a empezar, ¿sabes? ¿Qué es este corazón? Mouse left to simple head bar. ¿Esto qué es? Han puesto cosas nuevas, eh. Han puesto muchas cosas nuevas. Vale. A recoger cositas. ¿Cómo se hacía la guirnalda de flores? A ver. Con petalitos. Sí, sí. ¿Pero dónde está, coño? ¿Ropa? Ah, ropa, sí. Con 12 pétalos. Hostia, igual no es bueno coger tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te lo tienes que hacer, eh. Hombre, el principio viene muy bien. Coño, tenemos un panel aquí. Electra sonido, ¿es qué? Eh, mira, el Wartox este está bloqueado. ¿El qué? El Wartox. El demonio este. Ah, claro, porque hay que comprarlo. Eh, ¿qué hacía la que quemaba cosas? Pues que le subía el sanity en el fuego. Ah, que va, que va. Creo que no te afectaba el fuego, ¿no? Y además te subía el sanity en el fuego. Sí, creo que sí. ¿Esto qué es? Ah, flores, vale. Vale, tengo un montón de ganas de jugar, eh. Esto era flor maldita, ¿verdad? La, yo me voy a coger a Wendy. Voy a recoger florecitas que estén por ahí tiradas. Sí, coge lo que sepa jugar. Además, si le decimos a alguien que juegue con nosotros. Que se coja Weber, ¿sabes? No sé. Amigos tampoco tenemos muchos, la verdad. Ni muchos ni pocos. Ni muchos ni pocos. Pero yo que sé, si llegamos a jugar con alguien, que coja Weber. Y que, y, y, iremos ya de puta madre. Herramientas. Achita. Bueno gente, el Hollow Knight es un personaje modificado, ¿vale? Que algunos dirán, ¿qué es esto? Estoy cambiando la ropita, ¿vale? Sí, sí, tranquila. Es un personaje modificado y tiene un arma propia. Que es el, el aguijón, ¿vale? Y el aguijón puedes irlo mejorando. ¿Dónde está? Mira aquí. Empiezas con este aguijón, que hace 27 de daño. Y luego lo vas mejorando a medida que consigues... A ver, a ver, a ver cómo eres. Cosas nuevas, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué es este corazón? Ah, vale. Pues a medida que vas consiguiendo materiales nuevos, me voy mejorando el siguiente tier. Ahora voy, espera. Estoy arrancando cositas. Ya voy para allá. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me sales en el minimapa? Ah, sí, ahora sí. ¿Dónde sale minimapa? No tengo minimapa. Dale el tabulador. Ah, no. ¿No te sale minimapa? ¿Cómo no te sale minimapa? No. Ah, no, porque el minimapa es un... Es un mod de servidor. De cliente, perdón. O sea, que es individual. Igual. Ah, bueno, pero el mapa está en la M, da igual. Ah, puedes darle... Vale, vale. Yo sí que tengo minimapa. Es que hay servidores propios. Perdón, mods propios y luego mods de cliente, ¿sabes? De servidor, perdón. Mírame. Buenas tardes. ¡Eh, papo! Sí, el Hollow Knight. Sé que estás cansada, pero... ¡Eh, la que te cuento! La que te cuento. La que te cuento. Mi hacha, coño, aquí. Oye, es por la tarde ya. Oye, no tengo nada, ¿eh? Claro, es que yo llevo aquí ya dos minutos. ¿Qué quieres? No, encontrar tu necesito. ¿Quieres un hacha? ¿Quieres algo? Sí, claro. ¿Quieres algo, mi arma? Toma, anda. Ven. Toma, ve. A ver. ¿Qué le ha matado un topo? Coge el pico también. ¿Qué le ha matado un topo? A Vigail. Se lo marca. La Vigail nos carrea, ¿eh? Vale, los árboles sueltan un poquito más de leña, ¿eh? En lugar de soltar dos troncos, sueltan tres. Porque recoger madera en este juego era infumable, ¿eh? Acuérdate de las semillitas, ¿eh? Que si no viene el señor malo. Sí. Recuerda que ahí tenemos un objeto. Espérate, ahora te digo. Hay que full moverse, ¿eh? Para explorar el mapa, como Canecro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, hay un objeto que es para plantar cosas en invierno. Está bastante guapo. Y luego ha puesto lo de... El nuevo sistema de plantado, ¿eh? Lo de la huerta. Sí, sí, pero si yo no se haya jugado. Digo, la huerta es oficial, es del juego. Pero luego había... Hay un objeto que puedes plantar en invierno. O no sé, ese ya, ¿eh? ¡Coño! Vale, ¿qué tenemos que buscar? ¿Lo estás plantando? Yo las piñas, sí. Vale. Guárate un par para hacer fuego ahora. Mira, vamos al camino. Cono de árbol con ramitas, examinar. Ah, yo no hablo, ¿eh? Yo no digo nada. Fíjate, puntitos. ¿Y por qué? Porque el personaje no habla en el juego. El Hollow Knight nunca habla. Buen detalle, la verdad. Habrá que hacer una hoguerita ahora, ¿eh? Pero no te vayas del camino, que vamos más rápido. No, que estoy recogiendo cosas, además. A ver, tengo por una fogata. Nah, es perfecto. Ahora cuando se haga de noche, ven conmigo. Hay una colmena aquí. ¿No sé dónde estás? Yo te protejo. Ah, vale. Aquí, a tu lado. Te protejo, dice. Claro, es que al no tener mi mapa no me puedes ver en tiempo real. Eh, aquí hay bífalos. Me he hecho una guinardita. Mira qué bonita me queda. Eh, los hongos verdes recógelos. No sé si ves algunos. Acuérdate que son buenos para el sanity. Sí. Mira qué bonita me queda la corona de flores. A ver, parezco la prota de Midsommar. ¿Hay oro? Eh, no rompas esto. Eh, cuidado con ese. Eh, que se hace de noche, que se hace de noche. Ven, 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 ven. Y la luz se hizo. ¿Has dicho que había bífalos aquí y yo no veo ninguno? No, no, no he dicho que no. Ah. ¿El pico dónde está andando? ¿Y mi pico? Ah, mi pico te lo di, coño. Es gilipollas. La primera vez que me das algo también te lo digo, eh. ¿Qué dices? Mentira. No tengo peta lo suficiente, Sarge. ¿Cómo cogías...? ¿Cómo se habla? Ah, toma. Toma. ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué me das esto? Pues repartiendo un poquito las cosas. Ah, yo tengo una zanahoria. Quédate, la siguiente. Voy a cocinar. Vale. ¿Qué buscamos? Escucha, recuerda no romper eso, eh. Esa es la cueva y sale en murciélagos, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Eh, semillita. ¡Eh, engranajes! Hemos triunfado, eh. Cógelo rápido y vete. No, no. Ah, sí, engranajes, Lul. Hostia, eso es para la... Para la nevera. Ya, ya, ya. ¿Eh? ¿Hay algo rojo aquí? Ah, por el camino. Ah, esto es pantano ya, eh. Cuidado. Exploramos un poquito, así en general. Sí, claro. Tengo otra loro. Hay que hacerse la nevera, tío. Por cierto, aunque tengas la guirnalda de flores, por la noche te vas al sanity igualmente, eh. Lo único es que luego por el día te empiezas a subir otra vez. ¿Eh? A mí no, creo. Ah, claro. Es que a ti la noche no te afecta, ¿no? Eh, cerdetes. Eh, aquí hay un huevo de... De vallitas. Recoge, recoge, recoge. Que luego nos hacemos la pala y hay que pillarlas y llevarlas al... A la base. Yo estoy explorando por aquí arriba. Hay putas ranas, eh. ¿Las mato? Sí, te dan comida. ¿Cómo se hacía la mochila, tío? ¿Dónde? Supervivencia. Aquí hay mochila. Ah, ¿puedo hacérmela? Ah, pero falta la máquina de ciencia. Para la máquina de ciencia hace falta el oro, ¿no? Claro. Es verdad. ¡Eh, encontré oro, bebé! No estás. Estás yendo muy lejos. ¿Ponga el mapa? Estoy arriba. Y hay una... Ah, pero creo que hay una sola. Ay, no me cabe esto, coño. Vale, pues. Comete esto. No, había una sola de oro. A ver si veo más. Joder, solo había una nada más. Creo que hay ranas. Las ranas te dan las ancas esas que puedes cocinarlas, ¿eh? Y lo bueno es que mi personaje también gana sanity al pegar a los enemigos. Es como la... Como la bárbara esa. Que solo jugaba Wendy, tío, ¿verdad? Yo solo jugaba... Eh, aquí hay más oro. A mí me gustaba el... 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 El explorador. Pero era una mierda porque... Como el perro. Mola un huevo el perro. Pero claro, me daban un solo golpe y perdía 50 de sanity. No. Era horrible, tío. Mira, encontré más oro aquí arriba. ¿A ti se te revela el mapa que yo exploro? Sí. Ah, menos mal. Vamos, es que si no tiras, coña. Ya. Eh, aquí hay una huella de esta de bífalo. Lo matamos. Ah, no, es que no tenemos arma. Ah, sí. Yo... Yo tengo la aguja. Le matamos. Tú ni... Yo me puedo hacer nada. Ni has dudado, ¿sabes? Coño, no, voy a ir con tu puto fantasma. ¿Dónde está la huella? Apártate. Abajo. Pa'cá, pa'cá. Cuchilla. Recuerda que se pega con la... Se pega con la F, ¿no? Sí. Aquí, aquí, aquí. Esto es carne y la trompa para hacernos un abrigo, ¿te acuerdas? Un abrigo, sí. Nos vamos preparando ya para el invierno. Desde el puto día uno, ¿sabes? Eh, cuidado con los pantanos. Eh, espera. Es mini pantanos. Eh, ahí hay oro tirado. Eh, espera. Que yo tengo que ayudar a este señor. Ayúdale, ayúdale. Yo busco... ¿Y esta tierra? Ah, tumba, tumba. Hay más oro tirado por el suelo. What? Agujero de gusano. Perfecto. Vale, yo sigo buscando el bífalo, ¿eh? ¡Hostias! Hay un montón de oro, tú. Tengo hueco. Hostias, hemos encontrado yacimiento de oro, pero apunta para... Eh, los pájaros de los ojos, cuidado, ¿eh? Me ha visto. Viene a por mí. Hijo de puta. Oye, me has vendido, ¿eh? ¿Tú qué te vas? Es que estoy buscando el bífalo. Yo luego tengo que... Que ayudar al fantasmita, ¿eh? Ah, bueno. Si quieres tú hacer eso, yo hago lo del búfalo. Ah, vale. Bueno, búfalo no. El que era, un elefante. Era un... Es que tengo el inventario lleno. ¿Por qué no? Bueno, no sé. Se llamaba colifante, creo. Yo poco también lo tengo un poco lleno. Pero bueno. Voy a plantar esto. ¿Dónde estás? Joder, es que... Pero porque va tan rápido. Le estoy picando aquí. Es a donde me lleva el... La huella. Eh, lo encontré. Ahí va. No, no, no. No. Vale, tengo un problema. Yo creo que solo no... Me está siguiendo. Yo solo no le puedo matar, creo, ¿eh? Pues claro que no, pero eres un burro. Es que corre todo el rato. Entonces tengo que pegarle. Es que te has parado. Me has dejado solo. No, no, no me he parado. Estaba cogiendo oro, coño. ¿Cómo le pego, tío? Era que llegue yo que llevo a... Vale, ven aquí. Tiene, yo tengo que comer, ¿eh? Se está haciendo de noche. No me funciona lo de pegar con la F. Mira, está yéndose a ti, ¿eh? O sea, no es que no me funcione. Es que hay que darle primero un golpe y luego ya con la F puedes hacerlo automático. Joder, he fallado. No, pero con el pico no puedes pegar, creo, ¿no? Ah, ahora. Esmurfeado. Me ha pegado. Vale. Ah, y no tengo hueco para la trompa. Ah, yo no tengo hueco para nada. Ni para el estiércol ni para la trompa. ¿Qué hago? Eh, coge tú las piedras. Vale. Dame, yo qué sé, palos o algo. Eh, palitos, toma. Así los saqueamos todos. Vale. No tengo hueco. Dame, dame el oro, que lo saque yo. Toma. Vale, pues pocos en la mierda y pocos en la trompa. Sí. Y pocos en la carne, ya está. Vale, pues aquí hay oro. Hay que quedarse quietos un poco, que se hace de noche. Sí, ya se va a ser de noche. Vamos a recoger esto. Vale, voy a hacer una... Y yo tengo hambre ya. Va a hacer una fogata, yo creo. Sí. No, va a hacer una de estas. No, fogata, fogata. Es de esas. Y voy a seguir talando. Oye, no me parece que los árboles suelten más leños, ¿eh? Me dan los de siempre. No. Estás baja de vida. ¿Te ha pegado una hostia? Me ha pegado. Sí. Creí que estaba tanqueando a Abigail. No sé, no sé por qué me ha pegado. Por cierto, gente, es importante replantar, ¿vale? Porque si no replantas, hay un contador interno. Ojo, eh, me he comido cuatro carnes, tú. Como de maldad en los árboles, ¿vale? Y te puede salir un ent. ¿Puedes hacer un refrigerador? No. Es que tenemos siete carnes y nos van a poner pochas, tío. Hace falta él, pero no podemos cargar con el refrigerador. Vamos a buscar dónde quedarnos, ¿no? Vamos a seguir el camino. El camino es el que te lleva siempre al... Sí. Eh, mira, aquí hay mármol. Ah, es lo del mármol sospechoso, que eso era para invocar un boss, creo. ¡Eh, roca lunar! La necesito. Eh, pero eso no, ¿eh? Yo creo que eso es demasiado... No, pero esto me hace falta para mejorar mi arma. ¿Te la estás comiendo? No, me he comido una valla. Ah, vale. Eh, vamos a ver... Vamos con el fantampita. Venga, vamos. Habría que hacerse la base donde los cerdos... Si encontramos cerdos algún día. Pero es que no sé seguirle. ¿Vienes o qué? Espera, espera, a ver si se mueve. Ah, pues ya sigo explorando. Ay, el pajarraco, déjame en paz. Es que no sé cómo seguirle. ¿A quién? Al fantasmita. Espérame, espérame. Vale, estás aquí al lado ya. O sea, no sé para dónde me lleva. Creo que te llevaba hacia un... Ya, pero que no sé para dónde quiere que vaya. Mira, criaturas, aquí. Porque él te llevaba hacia un juguete, ¿no? Algo así. Sí. No me acuerdo ya. ¿Abejas? Full random abejas aquí en medio de... De un bio más raro, tío. Mira, ven, a ver si tú lo entiendes. A ver qué hace. Ven, ven. Hay que buscar eso. ¿Qué pasa? Fantasmamoco. Eh, ¿por qué hablo ahora? No tengo ni idea, ¿eh? Igual tienes que llevarle una tumba. No, de la tumba la he cogido. Bueno, que hay que buscar bífalos, ¿eh? No sé cómo... Otra vez que ha salido del camino. Que no, da igual. Es que a mí me gusta explorarlo todo. Pero es que me da toque no explorar las esquinas. Ojo el macho, no sé cómo seguirle. Tengo que buscarlo en Google, ¿eh? Sí. Igual tienes que llevarle una tumba, pero es que no me acuerdo yo ya. No, no, no. Tengo que seguirle. Pues aquí en este bioma tenemos oro, pero para dar y regalar, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. Yo que tú exploraría por otro lado, ¿eh? Y ya nos encontraremos. Ojo, lo que corre el conejo, macho. Al conejo no le vas a casar así. Tienes que... Supongo que pegarle un... Cervatanazo o algo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿Me ha tirado pétalos a Abigail? Ojo. ¿Se lo marca Abigail? No sé. Y ha puesto... Abigail siempre ha sido la luz que me guía en la oscuridad. Qué bonito, coño. Igual te da regalos de vez en cuando. Nada, por aquí no hay bífalos, ¿eh? Pero ¿para dónde quieres que vaya, hijo? Esto va a tener que sustituirlo... Voy a dejar esto, tío. Bueno. Puedo plantarlo. Ya está. Va a terminar de explorar toda esta isla, ¿eh? De explorar por otro lado. Eh, ¿por qué hablas? Se supone que tú no puedes hablar, bobo. No sé cómo seguirle. Tampoco hemos encontrado arañas. Ni arañas, ni cerdos, ni bífalos, tío. Inspeccionar. Esto de aquí es un hueco para... Gente, para... Para trinkets, ¿vale? Que puedes hacerte con este personaje, que son estos de aquí. Amor un montón. Y cada uno tiene efectos. Es regular que se hace de noche. Espero que tengas para hacerte fuego, ¿eh? Eh, sí, yo sí. Estaba mirando lo del fantasma, pero no sabe nada, no sé. Quita topo. Un pantano aquí en medio, que cosa más rara, tío. Como se mezclan los biomas. Hielo. Hay hielo aquí. Mira más hielo. Oro. En las tumbas encontramos gemas. Y las gemas eran para hacer magia, ¿te acuerdas? Y los juguetes se los dabas al rey cerdo y te daba un puñado. ¡Y la mosca! Te daba puñados de oro. Voy para allá, porque no sé cómo seguirá este diseño. No, aquí no vengas porque esto está explorado todo. Vete para otro lado. O sea, aquí en medio de todo el final. Bueno, esto de que los árboles suelten más troncos es una mentira. Hemos sido engañados. Hemos sido engañadísimos, Pedro Sánchez, no te lo pienso perdonar. Porque un árbol grande me da tres troncos. Oye, ¿y el huevo del ojo qué da? Ay, espérate, que la gente no puede ver. Un momento. ¿El huevo del ojo? Sí. Ah, no me acuerdo, la verdad. ¿Dónde está el huevo? O sea. Espérate, esto de aquí. Ups, gente, perdón. Esto de acá. Vale, pa, pa. Vale, lo que decía, chicos. Este espacio de aquí es para trinkets, ¿vale? Trinkets del personaje. Hay un trinket que te permite ver en la oscuridad. Y otro que... No me acuerdo. Otro que te ha aumentado la vida máxima. Está muy guapo este personaje. Vale, se hace de noche en 30 segundos, ¿eh? Sí, sí, ya tengo... Vale, ya está. ¿Qué me cocino, tío? Sanity no me hace falta, ¿no? Sanity 15. 141, 150... Vale, pues cociname esto también. Y vallitas. Vale, estoy perfectamente. Voy a seguir talando. Hay que recoger un huevo de madera. Pero muchísima. ¿Por qué? Porque la madera hay que hacerla a tablas. Y con las tablas haces cosas de tier 2, vamos. Sobre todo el Storm Cellar, que era el almacén. Para guardar todo ahí. Ah, pero... ¿Eh? ¿Eso es un mod? Sí, el Storm Cellar es un mod. ¿La has puesto? Sí, claro. Es demasiado bueno. Trampos. No, hombre, no. Trampos no. El trampo. Es que es súper útil. Es como un almacén gigante. Que si juegas en multiplayer te hace falta, ¿sabes? Hay un agujero de gusán. Igual me meto, ¿eh? Y voy a seguir caminando. Recuerda que los agujeros de gusano no te consumen sanity, ¿eh? Puedes meterte y ver qué hay y si te al vuelves. No, los agujeros de gusano ya no consumen sanity. Yo creo que sí, ¿eh? Que no, que no, que no. Vale, supervivencia. Seguro. Segurísimo. Es más que lo dijo negro el otro día en stream. Estoy yo, ¿eh? ¿Eh? Te voy a matar las abejas estas. ¿Qué te dan? Para los aguijones. Te daban miel. O te daban cera o algo así. No, pero te daban la colmena. Bueno, pero a la abeja también hay que matarla. Porque para la abeja te hace falta para crear la colmena. Pero hay un boss. Sí, pero el boss está en la colmena gigante. No es que el boss aparezca matando ovejas. Hay una colmena gigante y tú le pegas y sale el boss de ahí. Vale, por aquí está explorado. Vamos a explorar para abajo. A ver si encontramos cerdos, tío. Una huella de cualifante. Flores, mariposas. Aquí suenan cosas malas, ¿eh? Va a ser una madura de hierba. Venga, le ilumina el camino de tus amigos de confianza. ¿Herramientas no puede serme nada? No hace falta la máquina de ciencia. Ahí va, si no me echa la corona. Ah, se la en el early está muy bien. Para mantener el sanity. Los champiñones rojos cocinados te daban vida, creo. No me acuerdo de qué daba cada cosa. Los champiñones rojos creo que te daban vida. Los verdes... O sea, cocinados, quiero decir. Los verdes, sanity. Y... Los azules creo que eran una mierda. Los azules creo que no daban nada. Eran malos. Pero los más importantes son los verdes. Porque te dan 15 de sanity. Que es un huevo. Pues ya por aquí no podemos pasar ya a ningún sitio, ¿eh? Es el pantano de por medio. Bueno, pues hay que atravesar el pantano, ¿eh? A ver. Hay que atravesar el pantano, sí. Es el único camino que nos queda. Pues pum. Nos vamos a morir. Nah, pantano. Si tú sigues recto... Suena a muerte esto, ¿eh? Que no... Incluso podríamos matar tentáculos para que nos suelten el arma, pero... Tú intenta evitar eso. Ya está. Tienen un... Eh, espérate. Hay que coger papiros. Ah, yo cogía ya. Juncos. Juncos, eso. ¿Qué, con esto hacía mosquera? ¿Papel? No acuerdo. Se hacía algo con los juncos. Ah, pues es chiquito el pantano. Eh... Eh, Weber. Weber no, Chester. ¿Qué pasa, colega? Vale, pues Chester. Abre la boca. Eh... Voy a meter esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto, esto. Esto. Y... Poco más, ¿no? Esto. Y ramitas también, yo que sé. Mismamente. ¿Y esta carne? ¿Esta pocha? Ah, no. O sea, ¿te estás hablando? Sí. Ah, pues no te escucho. Camino de piedra, digo. Ah, no sé. Es que de repente... Creo que te escuché desde la otra habitación. Eh, arañas aquí, ¿eh? Cuidado. ¿Qué le he dicho yo? Camino de piedra, aquí que yo te lloro. A ver si me lleva rey. Vale, seda. Perfecto. Uh, qué rico. Dos de seda, ¿eh? ¿Tú coño? ¿Dónde me llevas esto? Madre. Vale, aquí hay desierto. Por lo cual, puede que estén los bífalos aquí. Más setas verdes. Voy a coger todas las setas verdes que encuentre. Nos va a venir muy bien más adelante si queremos sanity. ¿Qué es esto? Eh, he encontrado mármol. Recógelo, recógelo. Hostia, hasta luego. Cuño, qué ejército de arañas. Hasta luego. Vale, hay que coger seda también. Toda la que podamos. Mierda, abejas malas. Oiga. Vale. Papi, 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 pam. Tengo bálsamos, cuatro sedas. ¿Qué? ¿Dónde está el rey cerdo, coño? Uf. Pero que mira dónde estoy. Igual ni la encuentras, vamos. Estoy siguiendo el camino. Un poco quiteo, ¿eh, Shatz? No me estás viendo, tío. Si me vieras estarías orgullosa de mí. ¿Cómo era el dolor? Básicamente. ¡Le encontré! ¡Go! No nos vale parar mucho el rey cerdo ahora. No, pero para hacernos aquí la casa. Está rodeado... Tío, bueno, si está rodeado de cerdo, sí. Claro. Siempre está rodeado, pero... Vale, voy a romper un panal de abejas, de arañas. Que esto es full seda. Vale. Voy a hacer noche yo por aquí. Las arañas de estas básicas son más tontas. ¿Por qué? Son tontísimas. Se me acercan y hace como que tiene miedo, ¿sabes? Y luego me ataca. Pone cara de no veo. Sí, 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 sí. Son tontísimas, loco. Vale, yo con noche por aquí. Voy a recoger madera toda la que pueda. Bueno, me sueltan piñas los árboles. Ya verás que me va a salir el... ¿What? No me sueltan piñas. La comida de monstruo ni se te ocurra comértela, acuérdate, ¿eh? Ah, se mojan albóndigas. ¿Por eso? Albóndigas, sí. ¿Te vienes para acá? Sí. Eh, vienen perros en dos días. ¿Te ha salido el mensaje arriba? No. ¿Seguro? Hay un altar de resurrección aquí. Nice. Hostias, como has... Loco. Te has ido bien lejos, ¿eh? Vale, voy para allá. Eh, los hongos azules para qué... Mierda, no puedo cogerlo. Es que no me acuerdo para qué eran los hongos azules, tío. Vale, es que quiero... Primero... ¡Eh, un loomer! ¿Y una flauta de pan? Vale, ¿guarda la flauta? No, no tengo espacio. Bueno, déjala en el suelo, no pasa nada. Que nos va a hacer falta para matar bosses, ¿eh? Porque los bosses tú y yo los vamos a tener que matar con pólvora. Uf, es que matar, por ejemplo, a... A ver, al hueso rana este, que es en las cuevas, no creo que la podamos matar sin pólvora. Luego, a la libélula gigante no creo que la matemos sin pólvora tampoco. O sea, hay muchos bosses que vamos a tener que matar con pólvora. Al mapache creo que también con pólvora. A ver, me falta piedra. Vale, yo llevo... Hostia, Shad, tengo 12 de seda, tío. Piedra, tío, tengo un montón, ¿eh? Ya, es que dos la he dado a ti. Mmm, que piedra tengo. Pero estoy matando huevos de araña. No todos, evidentemente. Que full seda nos hace falta, ¿eh? Mira, que hay cerdetes. ¿No muchos? Aquí hay un poblado. Ah, pues voy para allá. Ah, pues nos establecemos ahí ya, ¿no? ¿Está aquí en la izquierda? Claro. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aquí hay mármol. Hostia, tenemos un montón de mármol aquí. ¿No hay que ir a un poblado? ¡Chester! ¿Dónde hay el Chester, coño? Ah, es que voy muy rápido por el camino. Y si tuviéramos el bastón, flipas, ¿eh? El bastón es la polla, hay que buscarlo cuanto antes. O sea, en el invierno hay que buscar el bastón, tío. Eh, ¿qué se hace con el mapache? Hostia, ¿y este cultivo de zanahorias? Sí, está ahí el recuerdo. Y un trozo de mármol ahí, podemos plantarlo el trozo de mármol también. Claro, coño, si lo dejo yo. Vale, fantástico. Ah, casita de ser. Hostia, pues esto es súper grande para hacernos aquí la casa, ¿eh? Cubrir todo esto. Vale, ¿dónde hacemos la máquina? ¿Qué quieres? ¿Qué te doy? Eh... ¿Piedra? Pues aquí arriba o aquí abajo, como quieras. Elige tú. Aquí arriba, pero me dejo las cosas. Vale. No, ya ahí está, está muy lejos. Aquí, mira, aquí en medio. ¿En medio de todos los cerdos? Hombre, claro, es lo suyo, ¿no? Para cuando vengan los perros. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, tampoco es tan necesario estar al lado de los cerdos. Pero en un espacio más o menos abierto. Pues aquí. Aquí. Yo me lo haría aquí, ven. Me gusta aquí. Me gusta esto. Claro, coño, donde tenía yo las cosas. Me lo he dejado yo el mármol. Vale, pero aquí, ¿no? Máquina de ciencia. ¿Tienes el oro? ¿Quieres rocas? ¿Quieres algo? Piedra. Toma. Hago yo la... Hago yo la fogata. Ah, vale, vas a hacer la... Hostia. ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado la puerta. Máquina de ciencia. ¿Las es tú o la hago yo? No, hazla tú que te he ido, la piedra. Let's go. Vale, haz un frigorífico también cuando puedas. ¿Tienes? ¿Te da? Esto era aquí, ¿no? En comida, supongo, ¿no? ¿Comida es? Hielera. ¿Me falta? No, hielera no. ¿Es refrigerador? ¿Hielera? Hielera es lo que hace hielo para el frío. Para el calor, pues diga. A ver. Hace que los alimentos estro... Creo que hay que hacer... La máquina de alquimia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Pero dónde coño está, tío? Ah, hielera. Sí, es la hielera. Tienes razón. Hay que hacer... ¿Qué? Hay que hacer la otra máquina, ¿eh? Ah, un motor de alquimia. Pues en ciencia... Máquina de alquimia. Es cuatro tablas, dos piedras... Ah, y nos falta cacharro eléctrico. ¿Eso cómo se hacía? Eso es con oro, ¿no? Oro y engranajes, quizá. Ni idea. Cacharro eléctrico. Ah, no. Oro y piedra labrada. Vale, pues... Eso es piedra labrada. Sí, es piedra labrada. ¿Las semillas se podían cocinar? Sí. Vale. Pero no, 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 no. Para plantarlas luego. Ah, ya recogeremos más. No me robas las vallas, que las he dejado ahí. Que te conozco. Eh, ¿me has dado la piedra a mí o qué? No. Está aquí tirada, mira. Piedra labrada, las tiro al lado de la hoguera. Ah, sí, no, porque no me cabía. Vale, Chester, ven para acá. Tonto. Estás en todo el medio, loco. Vale, Chester, está lloviendo. Trompa de colifante. Rancio, mierda. Bueno, la trompa de colifante da igual que esté rancia. Digo yo que quedará igual. ¿Lo has podido hacer? No, otro cacharro, otra piedra y cuatro tablas. Dame toda la madera. Eh, toma. Coño. ¡Suelta, bobo! Ahí está. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Pam, pam, pam. ¿Qué te falta? Quiero guardar esto para que no se pudra. ¿Qué me hace falta para la siguiente arma, gente? Old nail, ¿no? Ay, mira, puedo hacérmela. Uno de oro y cuatro de hierba. Otro de hierba. ¿La haces hoy o qué? ¿La haces la nevera hoy o qué? Sí, sí, sí. Puedo el motor de alquimia al lado de la máquina. Tipo de costura, hasta ahora para... Sombrero para lluvia. Suave al tacto. Vale, máquina de alquimia, maravilloso. Hostia, todo lo que podemos hacer. No puedo. No puedo. Ah, vale, ya. ¡Bien! Esto aquí... ¿Ha costado? Es que eres muy torpe. Sí. Eh, ¿te ha sobrado oro? Dame una pepita. Toma, siete. ¡Eh, te has llevado mis payas! ¿Cómo? Mis payas, que las he dejado ahí. Está en la nevera. No me doblas. All nail. What? All nail. Sí, es el arma que tenía antes ya, Jerry. Es el gilipollas. All nail. Soy gilipollas. Literalmente soy imbécil. Me he hecho la misma espada. Ah, buena. Vale, semillitas. Voy a guardar también el... Hola, señor. Vale. Eh, habrá que matar cerdos, pero no de aquí. Los que nos hemos encontrado ahí perdidos por el camino. Sí. Para hacernos los cascos. Y de mochila, sí. No, pero no, la mochila se podía hacer. Sí, claro, la mochila. Puedes hacerla con ramitas y hojas. ¿Dónde estaba? Hierba cortada y ramitas. De hecho, me lo voy a hacer. ¿Herramientas? Sí, hierba cortada. Yo tengo aquí veintipico. ¿Dónde estaba? Supervivencia. Hala, yo tengo mochilita. ¿Ya quieres una? Sí. Necesito... ¿Tienes ramitas? Sí. Dámela. Toma. ¿Dónde estás? Nice. Ahora dejo aquí mis armitas. Y este pico que me he encontrado. Esto por aquí, esto por aquí. Joder, algo está rolando en el patio. No paren de caer cosas en el patio, eh. ¿Qué puto estrés, loco? Urmán. ¿Qué es eso? ¿Este pico? A ver, herramientas. Quiero hacerme las herramientas de oro mejor, eh. Dura un huevo. Pero bueno, mientras tanto me hago una parapocha. Para empezar a traer cositas, ¿no? Sí, sí. Mármol por dos. ¿Lo plantamos? ¿Podemos plantarlo? Sí. ¿Cómo se plantaba, tío? Había una forma de construir como un árbol de... De mármol, sí. Sí. No acuerdo. ¿Dónde era, loco? Supervivencia no era, ¿no? No. Luz tampoco, evidentemente. Herramientas. Hazme una pala, porfi. Toma. Toma. ¿Dónde cojones hacía eso, coño? ¿Suelo a cuadro? No, suelo a cuadro no. Muro de no sé qué tampoco. Herramientas tampoco. Refinar. Habichuela de mármol. Cultivo un bosque de mármol. Vale, aquí está. Esto, verá, bebé. Plantar. Y plantar. Azada de jardín. Labro la tierra para plantar semillas. Horquilla, cuchilla. Magia. No podemos. No se faltan conejos. Voy a hacer trampas, ¿eh? Para empezar a pillar conejos ya pronto. ¿Cómo vas a hacer trampas? Trampas de conejos. Para ponerlas sobre las marinas. Ah, vale, vale. Oye. ¿Has dejado aquí la espada? Sí. Es que me hice dos iguales. Pues soy imbécil. ¿Y la puedo usar yo? Creo que no. Ah, no. Está glúmer abajo. Trabajo, castores. Sí, es verdad. Hay que... Hostia, los putos conejos están a tomar por culo, ¿eh? A luna llena. Era luna llena, ¿no? ¿El qué? ¿Y qué daba glúmer? El... Ah, el combustible ese, ¿no? El combustible. El vómito. El vómito de glúmer. Combustible fantasma, vómito fantasma. No sé cómo coño. Eh, una mandrágora. Let's go. Eh, zorra. Vale. O sea, a ver, que no se va a ir a ningún sitio. ¿Cómo se cogía la mandrágora? Eh... ¿La hay que pegarle? No, la coge como... No me deja. Ah, claro. Es que por la noche está full activa la tía, ¿no? Empezaba a seguirte y por el día se dormía. No me acuerdo. ¡Qué pesadita! Cállate. Me sigue hasta el infinito la mandrágora. ¡Qué bonita es! Tío, me suena que había que pegarle. No acuerdo la otra. A mí me suena que había que darle una hostia, pero... Ya no me acuerdo. Vale, voy a poner trapas de conejos arriba. Sí, me va a ser de noche, pero bueno, me suena polla. Bueno, no me suena tanto porque no tengo materiales. Ahora sí. Me hago la lazada. Había otra cosa, ¿no? Es que había que hacerse la lazada y luego la hoz. Sí. La hoz, o sea, lo del tridente, ese vaya. Y luego había que hacer una cosa, como un aparato que removía la tierra. Sí, el aparato que removía la tierra. Era un poco coñazo, la verdad. Ay, por Dios, la mandrágora me está volviendo loco. Vienen perros, ¿eh? Ah, pero vienen dos o tres nada más. Venían súper pocos. Sí, sí, siempre viene. El primer perro, súper pocos perros. Qué pesada la mandrágora, lobo. Muérete. Qué poquito dura el día en el otoño, ¿eh? La noche que día. Vale, está dormido. Vale, ya tengo la mandrágora. Trampitas de conejos, colocar. Trampita de conejos. Colocar. Lo he puesto bien. Joder, no consigo colocarla bien, creo. Vale, ahí está mejor. Vale, voy a recoger hierbas. Y voy para base, ¿vale? ¿Hola? Sí, sí. A veces pienso que se te cae el Discord o algo. No, no, no. ¡Perrete! ¡Ah! Vale, uno menos. Uno, dos, tres. Mierda, no. Ya está, muertos. ¿Les han matado? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Abigail se ha puesto a pegar a los cerdos. Ah, bien, Abigail. Hostia, una araña de nivel 2. Qué pena. Bueno, pues esto hay que hacerlo. ¡Corre! ¡Corre! Esto hay que hacerlo. No, arañas, arañas tochas. ¡Socorro! Quiero librarme de este capullo. Vale, se va una, se va otra. Vale, muertas. Ah, me tengo un palito. ¡Uh! Vaya esmurfeada me he pegado aquí, ¿eh? No tengo un palito. Dale, dale, dale. Recupero gordura pegando. ¡Qué guapo! Hostia, durante la música no te oigo, macho. Hablas muy bajito, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con los mapaches? ¡Eh! Tenemos conejos. ¡Qué hacía! Te robaban cosas del suelo y ya está, ¿no? No lo sé. Vale. He pillado dos conejitos, ¿escau? Bueno, base. Macho, yo quiero... Ramitas, coño. Estoy pillando de todo, ¿eh? ¡Eh! Eh, una gema azul. De puta madre. En una tumba. Con la gema azul hacías un báculo de hielo, ¿no? Me suena. ¡Eh! Bífalos. Justo al lado de casa también, ¿eh? Tenemos bífalos, chats. Contento, alegría, ¿eh? Que si me dio sopa, Jerry. No, ya te nota. ¿Pero sopa de qué? ¿Que tienes sueño? Hombre. Ah, claro, claro. Me imagino, claro. Porque va, huyan los mapaches. ¡Eh! Otra tumba. ¿Esto qué es? Un juguete. Vale, para el rey cerdo. ¿Y esto qué es? Un retoño con ramitas. Ah, vale. Agujero de gusano. Otra tumba. ¿Qué hay? No sé qué ha salido de ese. De esa tumba no sé qué ha salido. Otra gema azul. Vale, voy para base ya. ¿Qué hago no necesitamos? Yo tengo... Tengo seis. ¿Se vale? Sí, sí. Hay cinco... Arbustitos que cogí. ¿Llevo arbustos? Hay tres aquí. Yo coge cinco. Vale, pues va a llevarlo. Va a llevar tres. No, cuatro. ¿Por qué me curó? ¿Qué robó la vida? De repente me hace block como si comieras y me cura cinco por la cara. No sé qué es. Toma. Plántalos tú. Vale, tenía carne también, sí. Zanahorias las voy a guardar porque nos valen para... Como ingredientes, ¿sabes? Sí, renta más porque luego las cocinas no van a dar nada de comida. Vale, ¿qué hago con los conejos? El conejo, podías hacerte un sombrero, creo. Sí, para aumentar el poder de la máquina. Orejeras de conejo y... Dame la caca. Sombrero de copa. Toma. La flota de pala de Joaquín, comprecito. Mierda, ¿para qué no servía el conejo aparte de...? ¿Tú te acuerdas? Ropa, sombrero de copa... Como molo, ¿no? ¡Qué arte! ¿Pero esto te sirve para algo? Sombrero de copasías creo que es magia con él. Sí, el prestisombrerizador. Vale, me faltan dos conejos. ¿Eh? Dame palitos. Palitos... Tengo... Nueve. No tengo más. Ay, no, si tengo que hacer... Bueno, la persona. Ahora voy a... Vale, aquí meto la mandrágora, meto los colmillos... Ah, mira, hay más caca aquí. Toma. Bueno, una. Toma. Pero fertiliza, coño. Es que estoy ocupado. Batidora batida. No quiero que se me pude... ¿Ves? Me he vuelto a curar. ¿Por qué me curo? No entiendo. Ah, amuleto de recuperación de vida. Ah, cojones. Lo he luteado de una tumba y no me he dado cuenta. Está todo rayado. Oye, pero ¿por qué me curo, tío? ¿Dónde hay un sitio alejado para hacer todo, macho? Para, pa, pira, pa, pira, pa, pipa. Voy a darle esto al rey cerdo. Ya lo veo que estoy viniendo. Podría que. Gracias, bebé. Eh, tengo un regalo. ¿Te he mandado? Botines, ¿sabes? Te busco de mierda. Vale, herramientas. ¿Qué es esto? Campana de bífalo. A este amigo de un amigable bífalo. Se puede hacer una jaula para un conejo gigante o algo así. Al gusto de vallas. Ah, y cuatro sin fertilizar. No te queda cierco, ¿no? No. Vale. Eh, las salabrias estas, loco. Voy a cogerlas y las voy a meter en la nevera, ¿vale? Hostia, que estoy malito de vida. Perdón, de comida. Estoy malito de comida. Que me quemo. Vale, eh... Voy a hacer episodio ahora. Voy a buscar a ver si he pillado dos conejos más. Que quiero hacer el este de magia. Como muera el sombrero copa, coño. Que me quemo. No sé para qué es. A ver. El sombrero más elegante de todos. ¿Qué haces? Ah, vale. Carbón, ¿no? Hostias. Cuidado. No, no, no. Se están alejados. Sí, sí. Por eso te digo. Cuidado. A ver si he pillado dos conejitos más. Joder, que te ha tomado por culo los conejos, coño. ¿No hay allí? No. Voy a matar a un cerdo. Aléjate. Aléjate tú, güey. Bobo. Ah, no me ha dado la piel. Me ha dado comida. Si hay allí. De casa. No, no hay conejos nuevos. Uf, pero hay conejos aquí. Espérate. Atentos a la jugada maestra, chavales. ¡Hostia! ¿What? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué pasa, Seth? Ah, que me comen. Un montón de arañas. ¿Pero por qué no caen en la trampa? ¿Qué es esto? Mantequilla. ¿Y qué hago yo con mantequilla? ¿Por qué no caen? No entiendo. ¡Ah, lol! ¿Mantequilla? ¿Dónde has sacado eso? No sé, me la he tropeado una araña. Bueno, una. Una de las 54 que ha matado a Abigail ahora mismo. Toma. Vale, otro conejo. ¿Tengo? ¿Dónde están? No, para allá no, para allá no. ¡Gilipollas! Cuatro glándulas. Yo tengo un montón de glándulas. Están en Chester. Va, con las dejo ahí. Vale, cojo ramitas, me voy para base. Y cierro episodio, ¿vale? Vale. Vaya juegazo, tío. Lo bueno es que el otoño es súper friendly. Sí, eso sí. Y te sientes súper a gusto. Y de repente llega el invierno y te mete una bofetada en la cara. ¡No! Me la he comido, no quería. Escucha, ¿cómo has hecho mantequilla? Que me la ha tropeado una araña. ¿What? Yo qué sé. ¿Una araña normal o de nivel 2? Creo que de nivel 2 era. Coño, otra mandrágora, cojones. Otra mandrágora, tío. Segunda mandrágora. Me necesito uno más. ¿Un qué? De carbón. Sigue quemando cosas. Tengo que poner un mod que hace... Le pone un contador al fuego, ¿sabes? Para saber cuánto queda de fuego. Está muy bien. Ese está, cojonudos. Es que me tengo que ir a tomar por culo a... Eh, hay un colifante aquí cerca, ¿eh? Va a ser guay matarle, ¿eh? Mira, pero es que eso se da noche. Sí, no, no hay prisa. Vale, yo ya por qué soy de aquí, ¿eh? ¿Pasará algo? Yo creo que no, ¿no? Se quemarán estos dos árboles y más. Ah, bueno, en verdad. No lo mandrágora. Cierro el episodio de aquí, ¿vale? Vale. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Me lo he pasado muy bien. Consejitos, lo que sea. A ver, ya os digo. Otoño lo llevo bien. Otoño es súper fácil. Invierno también lo sé pasar. Es bastante sencillo si llevas el equipamiento adecuado. Pero luego... Mira esta pirómana. Luego llega primavera y verano que es una fumada, ¿vale? Ahí es donde se empieza a complicar el juego. Pero bueno. Bueno, espero que disfrutéis de esta serie. Esta sí quiero terminarla y alargarla bastante porque es un juego que me gusta. Y poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!